Un bolero azul que no sea tan común infinito como el mar entregado para amar como cada noche tú Un bolero azul como la estrella del sur Transparente emocional Ideal para soñar que nos llene a plenitud Un bolero suave que nos cante en el oído y penetre hasta quemar el corazón Un bolero para repetirlo y repetirlo y le ponga su color a nuestro amor a media luz Un bolero azul que no pare de sonar que nos invite a bailar que no se pueda olvidar como el beso que me das Un bolero suave que nos cante en el oído y penetre hasta quemar el corazón Un bolero para repetirlo y repetirlo Y le ponga su color a nuestro amor a media luz que se quede en nuestras vidas Que me guste como tú Un bolero para repetirlo y repetirlo Y le ponga su color a nuestro amor Un bolero para repetirlo y repetirlo A media luz Un bolero azul